Con esta canción queremos enviar un homenaje para el señor Elías José Mancha Reyes Allí en el cielo, derramando bendiciones para toda su linda familia En especial para sus hijos, parte de Roger y José Mancha Aquí está, este homenaje con los Jairis de Huancabelica Pero sin llorar, oye Roger y José Mancha Patito lindo, ¿por qué decir? Patito lindo, ¿por qué te has ido? Dejándonos solo en este mundo, ¿por qué te has ido, padre querido? Dejándonos solo en este mundo, ¿por qué te has ido, padre querido? Y esta canción también, para todos las personas que han perdido a su ser querido A sus padres, a sus madres Este es un homenaje Con mucho cariño Y con mucho aprecio Mielo y arena, cubra mis ojos Mielo y arena, cubra mis ojos Aún no sé, padre, yo quiero verte Porque te has ido, padre querido Aún no sé, padre, yo quiero verte Porque te has ido, padre querido Vamos ahí Con sentimiento, sentimiento Robinson Pablo Jonathan Pablo Rodrigo Marcos Los Jairis de Huancabelica Tú me enseñaste a ser fuerte Como un taguila en el cielo Me enseñaste a ser fuerte Como las flores en el campo Como las flores en el campo Me enseñaste a ser fuerte Como un taguila en el cielo Me enseñaste a ser fuerte Como las flores en el campo Como las flores en el campo Y nos vamos A esa hermosa santa tierra Distrito de Auraguá Huancabelica Para todos mis hermanos huancabelicanos Son los Jairis de Huancabelica 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 Gracias.